hola amigos que tal y bienvenidos a diagnosis definiciones un espacio que se hace explícitamente para soy homo sensual y que es una extensión de todo lo que yo estoy poniendo en mi blog youtube.com slash of course igual de las mismas cosas que escribo y de lo que practico no sensual acerca de qué es que ojo estas son mis interpretaciones y no quiere decir que las respeten simplemente es un pequeño intento para explicar un poquito las cosas hay mucha gente que me hace preguntas todo el día y yo prefiero desde acá dejarles a ustedes lo que es la definición formal de las cosas hoy les quiero hablar acerca de un diagrama que me ha sido fenomenalmente útil hecho por un comediante estadounidense que se llama sam killerman y es una pequeña galletita de un hombre de jengibre que se llama de gender bread man un juego de palabras porque técnicamente es de gingerbread man ha sido tan útil este pinche diagrama para explicar las diferencias entre las identidades y las atracciones y las asignaturas y lo que sea que nos forma que yo decidí traducir la gráfica de hecho dejo aquí abajo en los comentarios lo que llamo la persona de jengibre y genes de género y también de jengibre y básicamente es el mismo trabajo de sam killerman es una pasada vende un libro donde habla este tema vende las mismas gráficas en grande es muy bello su trabajo y de hecho le ha dado muchos revolotijos a lo que está aquí en la gráfica pero esto siempre ha funcionado para explicarlo de ambos dos básicos y suficiente para que la persona que nunca se ha empapado del tema LGBT o del tema trans o la mamá o el tío y demás que está un poquito como en duda de cómo le sirve y no más para explicar por qué esta gráfica es útil tiene un poquito que ver con el hecho que yo a veces me presento como mujer trans pero después luego digo y tengo novia o salgo con mujeres y mucha gente dice a ver cómo cambiaste de sexo para salir con mujeres y si no tienen nada que ver tu identidad sexual con tu identidad de género digo porque si no bajo esa lógica si yo quisiera salir con hombres entonces me tendría que cambiar de sexo pero no hay chicos gay no tienes que ser mujer para acostarte con hombres así que a grosso modo la gráfica define cuatro rubros que van completamente por aparte y que cada cual se pueda más mezclar unir de modos diferentes pero para fines de esta explicación voy a asumir que todas son sólidas y que solamente tienen tres estados que es completamente falso pero ayuda por lo menos a entender un poquito donde se para las cosas la primera es identidad de género aquí básicamente es con qué género siento yo a nivel de mi cabeza que me identifico muchas chicas que entran al binario salen a decir pues yo soy mujer así mi cuerpo diga hombre así yo me vista como hombre aquí soy mujer y eso no le quita ni le pone y no implica que porque te sientas y vivas y tengas a tu mujer en la cabeza que tienes que adoptar todo lo demás para que sea congruente ayuda en mi experiencia pero no es obligatorio y en el binario tenemos a lo que eres hombre mujer y un tercero que es queer la verdad es que hay gente que va y viene gente que es hombre mujer al tiempo y demás pero como les digo es una simplificación entonces luego ya viene la expresión de género que está señalada en la gráfica como todo por fuera y esto viene porque es básicamente que actos estoy tomando yo para expresar o decirle al exterior cuál género en particular estoy asumiendo y de nuevo no tiene nada que ver con lo que yo tengo aquí en la identidad porque puedo ser una persona que me identifico y siento que soy hombre pero la verdad es que he visto como mujer y no pasa absolutamente nada con eso entonces por consecuencia los tres grados que tenemos aquí son femenino masculino y andrógino que como ya sabemos también se pueden mezclar pero evidentemente es una simplificación y luego está el tema del sexo asignado al nacer o sea básicamente nuestros genitales que en este ejemplo entonces tenemos genitales femeninos genitales masculinos y pues evidentemente gente que es intersexual que podría casi casi que decidir cómo se quiere representar a nivel de lo que es su sexo y de hecho esta es la diferenciación entre una persona transgénero y una persona transsexual una persona que atraviesa su sexo es una persona que se hace la operación aunque vive de modos como si siempre requiriera de que su sexo o sea su cuerpo en sus genitales represente el ser hombre o ser mujer una persona que no está como con esto en la cabeza técnicamente se le podría definir con una persona transgénero porque de nuevo atraviesa solo el género el sexo y por último tenemos la orientación sexual quien me llama la atención y quien me quisiera llevar a la cama para para hacer de esas cosas donde en este diagrama lo tengo como una persona heterosexual una persona homosexual y una persona bisexual de hecho hay una escala de donde te ubicas tú que se llama la escala de 15 si eres una persona que se atrae mucho al sexo opuesto a ese sexo o sexo intermedio y de nuevo en la simplificación de esta gráfica quiere ver con el binario y como pues te atraen los de allá o te traen los de acá o te trae alguien que está como la mitad pero ya cuando la gráfica del total te desconecta una cantidad de concepciones que mucha gente trae arraigadas y que me lo paso explicando muy frecuentemente como por ejemplo porque eres una mujer y te vistes como chico pero quieres salir como eres no deberías de ser hombre no para nada al revés puede ser completamente mezclado porque si te fijas en cuántas cosas van con desconexión total podrías tener ojo un hombre en cuerpo que se viste como mujer que tiene su sexo asignado femenino se tiene vagina que además le atraen los hombres de hecho nomás simplificando de a tres opciones por cada slider por así decir tenemos 81 combinaciones posibles y los invito a ver qué tipo de combinaciones salen y van a encontrar una cantidad de cosas no más por decirles hace nada conocí a un hombre trans que no quiere cambiar su cuerpo le gusta su imagen femenina y de cierto modo se piensa y se siente como hombre pero se viste como hombre aunque su cuerpo sea de mujer y tiene vagina eso puede pasar y esta es la persona de jengibre los invito a que lo compartan se lo muestran a sus compañeros amigos mamás tíos primas como para por menos explicarles no el que yo quiera representarme como mujer no quiere decir que me vaya a acostar con hombres o viceversa el que yo sea un chico gay no quiere decir que me tengan que vestir como mujer porque están completamente desconectados y parece chiste puedo ser hombre con vagina mujer con pene y podemos seguir de ahí para abajo yo sé y yo sé que lo deje 100 veces pero recuerden que este diagrama está un poquito simplificado pero solamente para fines de poder explicar una persona primeriza que nunca se ha empapado el tema de todo esto trans el gb te cuide y espero les sirva ustedes como me sirvió a mí los quiero